Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer el unboxing o la review de la figura de Mood Knight de Titan Heroes series es una figura bastante chida como pueden ver al fin la conseguí al fin está en mi canal y en mis manos y pues se va a unir a mi colección es una figura bastante chida y pues al fin la conseguí está bastante genial me gusta demasiado al fin la tengo y pues vamos a ver los detalles de la caja aquí podemos ver una imagen de Mood Knight bastante chida tenemos el hermosísimo logo que tiene Marvel Studios Mood Knight del lado derecho tenemos una luna una media luna del lado izquierdo tenemos el logo de Hasbro y pues es obviamente una figura Titan Heroes series en las orillas tenemos una imagen de Mood Knight bastante genial bastante cool me gusta demasiado como se ve el detalle de esta caja aquí nuevamente también tenemos el título Marvel Studios Mood Knight y también una imagen bastante chida bastante perrona muy genial me encanta muy cool y aquí tenemos una descripción como todas las Titan Heroes Mood Knight ejecuta la venganza cumpliendo las órdenes de la deidad egipcia Honshu y pues es una figura de Hasbro de este lado también tenemos otra imagen de Mood Knight bastante genial y sin más que decir vamos a abrirlo vamos a abrir nuestra figura de Mood Knight que ya estoy desesperado por abrirla de este lado y vamos a sacarlo wow no manches vean que increíble figura tenemos amigos está está muy bien está genial me gusta está muy cool esta figura de Mood Knight bastante chido al fin lo tenemos en el canal y se va a unir a mi colección me gusta mucho el esculpido que tiene esta figura vean amigos está impresionante esta figura me gusta y pues vamos a liberarlo y bueno aquí ya está nuestra figura vamos a quitarle bueno vamos a desprenderle su capa vamos a acomodársela wow amigos tuvimos mucha suerte en que esta figura tuviera capa la verdad porque si no tuviera capa yo me hubiera decepcionado bastante bueno creo que todos los coleccionistas se ve bastante chido amigos wow que figura tan espectacular tenemos el día de hoy se ve muy genial amigos me gusta mucho el detalle del rostro la media luna que le pusieron en la frente los ojos de color azul se ve muy bien y me gustan los relieves que son como de tipo vendaje se ve bastante genial y la luna se ve muy genial también tiene unos detalles de color dorado aunque no me gusta mucho este dorado que le pusieron le hubieran puesto uno más más bonito más fuerte y también de este lado de los de las piernas tenemos también una media luna bastante genial y pues me gusta mucho está muy bien detallado la figura veanlo una figura que vale completamente la pena tenerlo en la colección y pues los puntos de articulación son los brazos nada más sabe hacer esto nada más hace esto los brazos las piernas y la cabeza nada más está bien hechecito esta figura está muy bonito muy fregón la verdad y pues se agradece que tuvimos una figura de Mood Knight y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si te gustó el video por favor dale like y suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima y ahora automáticamente Mood Knight se une a mi colección bastante chido y ahora automáticamente Mood Knight se une a mi colección y las piernas 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 y las pier